En el otoño de la vida, en el tiempo de la memoria, cuando miramos atrás y recordamos las ilusiones perdidas. Te he buscado una residencia. Vas a estar muy bien atendida. Precioso. Mañana mismo me venía yo aquí a vivir. ¿Por qué no te vienes? El destino todavía te tiene reservadas sorpresas. Bueno, dejemos esto porque se me está ocurriendo un plan. Ay no, por Dios, otra vez no. Es un nuevo tiempo para la esperanza. ¡Vinco! El amor. Y la alegría de vivir. Pasajera del presente y del pasajado, de la sombra y la fuerza. Amalia en el otoño. Abuela, tenemos mucha suerte, ¿verdad? Por la esperanza y el dolor, el camino misterioso de los años.